Estamos aprendiendo a utilizar un sensor de temperatura con Arduino el cual será el TMP-102 con la ayuda de una tarjeta Arduino Uno nos permitirá visualizar la temperatura en grados centígrados este sensor tiene una precisión mayor que los sensores comúnmente utilizados se comunica con el protocolo E2C y tiene una precisión de medio grado así como una resolución de 12 bits y es compatible con otros microcontroladores en este caso hemos agregado una salida en el pin 4 la cual se activará solo cuando el sensor pase o supere los 32 grados justo como ahora hemos simulado con un LED lo que podría llegar a ser un sistema de enfriamiento por ejemplo un ventilador o aire acondicionado una vez que la temperatura caiga por debajo de los 32 grados se ha apagado el LED y se ha apagado el LED